Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Cuando vemos que la Luna tapa al Sol, decimos que hay un eclipse solar. ¿Cuándo ocurre el eclipse solar? Ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados y hay Luna nueva, que indica que está muy cerca del plano de la ecríptica, que es la línea curva por donde transcurre el Sol alrededor de la Tierra. ¿Sería eclipse total del Sol todas las lunas nuevas? Si la Luna tuviese una órbita perfectamente circular, estuviese más cerca de la Tierra y en el mismo plano orbital, pero como la órbita lunar tiene 5,24 grados de inclinación respecto de la órbita terrestre, su sombra no cubre generalmente la Tierra. ¿De qué tipo pueden ser los eclipse solares? Pueden ser totales si el Sol está completamente cubierto por la Luna, anulares cuando la Luna tapa el centro del Sol, solo quedando el borde iluminado como un anillo, y parciales cuando la Luna tapa solo una parte del Sol. Este 30 de abril vamos a tener oportunidad de ver el primer eclipse solar del año, aunque en este caso va a ser parcial, y los que se encuentren en el Océano Pacífico, sobre todo los de las siguientes zonas, son los que van a tener más posibilidades de verlo. Va a dar la sensación de que esté atardeciendo, y el Sol se va a ver como si le hubieran dado un pequeño mordisco. A la luna nueva de este eclipse parcial de Sol se la conoce como luna negra, porque es la segunda luna nueva del mes de abril. Para observar este fenómeno no hay que mirar directamente, sino bien protegido. Si te ha gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente... ¡Gracias!